Cuando yo lo conocí Escuché decir, ven y cuéntame de ti Quiero que te quedes junto a mí Y tenía una confusión Aquí en mi corazón Sabía si era amor Quiero o no se fió Mucho lo tengo aquí en mi ser Y eres mi rayo de luz Como un sueño, como un sueño Es un fruto más de pie Es tan bello Mira ya no te quiere Yo te siento Como un sueño Como, como usted Como un sueño Como un sueño Yo soy presta de su amor De su ritmo, su caldón Su bachata tiene un lindo sol La refugia en su querer Y el perfume de su piel Soy completa cuando estoy con él No me atrevo ni a pensar Y el cielo me faltará Eres mi otra mitad También mi realidad Eres parte de mi ser Y eres mi rayo de luz Como un sueño No me atrevo ni a pensar en mi ser Es tan bello No me atrevo ni a pensar en mi ser Yo te siento Como un sueño Como, como un sueño Como un sueño Le da el tono a mi canción Tu melodía soy yo A mi vida le pone color irreal Eso que siento Como un sueño Como un sueño Es tan bello Oe, oee, oee frontya Oh, oee, 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 oee Oh, a la Sus labios me saben hermart Si la noche me hacía que merece que me diste Mirá cago de tu querer Ven a mejorar, feliz, como de Cristo Somos sueños Somos sueños Oh, yeah, baby ¡Suscríbete!